hola hola muy buen día para todos y todas las personas que pues están al pendiente de mi mamá y de mí aquí con ella ya está un poco mejor de de su presión arterial que pues la traía un poco descontrolada pero gracias a dios ya está ya está mejor y pues aquí a ver si quiere platicar un poquito que todavía pues ahí está está un poco delicadona no igual pero pues ustedes saben que ya la edad de ella la presión este pues es muy muy delicado eso pero aquí está gracias a dios mamá salude a las personas que la ven ya son tardes o si ya son tardes ah buenas tardes a todas las personas que me están mirando que yo pido por ustedes que dios los ayude donde quiera que esté donde quiera cambie donde quiera que estén yo los ayudaré en su guarda díganles cómo ha estado díganles cómo ha estado cómo se ha sentido sí pues yo me sentía un poco antes más mal pero yo ya me siento un poco mejor mediante dios y el ángel de la guarda y mi hija que está conmigo díganles que pues ahorita ya ya se siente mejorcita que que hace días hace días estaba bien mala verdad verdad que estaba bien mala y le dolía mucho la cabeza no ya no casi no ahorita ya no 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 qué bueno gracias a dios y amiga que está haciendo el deber por mí y dios me la guarde muchos años de vida ojalá y dios quiera también a usted también usted tiene que durar muchos años porque tú crees hija nada más se apura por mí más de que tú que estás conmigo mamá los demás hijos también la quieren todos me quieren lo que pasa por eso es lo que yo les digo exactamente yo quisiera que ella viniera tengo muchas ganas de verlos a todos sí va a venir pero ahorita no pueden están trabajando andan trabajando andan haciendo casas hasta que le den vacaciones a los niños van a venir cuando cuando les den vacaciones a los niños sí ajá sí 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 pero usted ya no tiene sí tiene dos niños José pues luego los niños que tiene con esta Fidelina los tiene no José se volvió a casar con otra señora no con Olivia no con Olivia no se casó con Fidelina no se acuerda cuando usted fue a la boda de Ramón Ramón mi hijo ajá y quién la andaba cuidando ahí la esposa de José por eso ya no se acuerda porque se larga bien ah no sé mamá eso sí no yo pienso mira mamá no nos vamos a meter en detalles de nada vamos a platicar aquí para que la gente que la quiere mucho la vean que está bien sí no vamos a entrar en detalles allá cuando estaba con Sebastián fueron tres personas a verme como me vieron en la tele y fueron a verme ah mire pues qué bueno pues aquí yo no las conocí aquí también la van a ver en la tele hay mucha gente hay mucha gente que la quiere mucho ojalá que yo los guarde muchos años de vida todos los que me ven aquí yo ya estoy muy abajo porque ya no puedo caminar quedando sorda y ciega y no y que ya no puedo caminar es que son los años mamá pues sí son los años voy a cuántos a noventa ajá por eso mire no mira la edad no me va a interesar es que mire los mirodillas que me hacen feo pues sí pero pero ahora mismo es por la edad mamá tiene desgaste de cartílago tiene desgaste de cartílago qué es eso la babita que tenemos en los huesos en las articulaciones como el tuétano no 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 esa es otra cosa el tuétano lo que usted dice es la médula del hueso como el que le saca uno a los huesos no pero esa la tenemos en donde hace como una babita haga de cuenta unas 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 bisagras que abren y cierran y si no tienen aceite cómo se oye rechinan jajaja sí ah pues así rechinan los huesos de nosotros cuando cuando jajaja no 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 sí ay disculpen con mi mamá ya luego se va a otras cosas yo la mamá así mal de la cabeza sí es por su presión es por su presión alta por el tanto tiempo ya y mira mamá ella va a venir si no viene es porque no puede no porque no quiera es que no puedo no tiene su marido ya ni a sus hijos no más nadie por eso ella no puede venirse ahorita pero el día que el día que pueda ella se va a venir ella va a venir pronto usted no se desespere ella va a venir pronto si Dios quiere mientras hay vida hay esperanzas o no allá ve entonces usted no se desespere ni por nada que ella va a venir pronto primero Dios usted no debe de preocup mire por eso su presión se le está desequilibrando porque usted está preocupada tu crédito mamá yo ya le dije que se esté tranquila a usted le está haciendo daño preocuparse tanto no debe de preocuparse hay madres que no se apuran por sus hijos pero yo sí yo no estoy diciendo mayormente ustedes que fueran mujeres pero yo no le estoy diciendo que no se preocupe pero no debe porque está mal de su presión ahorita su presión la trae alterada entonces debe de estar tranquila ella va a venir pronto yo ya le dije que ella va a venir pronto que usted no se esté preocupando pero dice la señora que está conmigo que gusto estoy con ella que amable o no está con usted nomás viene a ayudarme a hacerle el quehacer y ella se tiene que ir porque también tiene mucho trabajo en su casa si ya me dijo ah ya ve nomás vienen a hacerle el aseo hasta el lunes venía si hasta el lunes ya mañana es el domingo verdad si hoy es sábado la gente que la quiere mucho también se preocupa nomás de que usted está delicada de salud yo por eso quise hacer este video para que la no sé la verdad no sé tengo muchas ganas de unidad yo estoy con el pendiente de que un repente se le suba el azúcar se va a poner malo y por qué si él se está cuidando él se está cuidando está así Olivia es Olivia ¿verdad? Isa pasa mamá mamá le dijimos que íbamos a platicar y no íbamos a hablar mal de nadie no 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 usted no diga nada mamá mire sea lo que sea son las esposas de sus hijos y usted tiene que respetar eso mamá usted no hable ni bien ni mal de ellas son sus mueras pero está bien pegadita con él que bueno que lo cuide eso da gusto que lo cuide que se preocupe por él así así como usted se está preocupando por sus hijos que están ausentes así ella también se preocupa por los de ella por su marido no a lo menos Ramoncito me tengan y quisieran que no les pegar me pegar el ahí que bueno así es que la quieran sus nietos mamá que la quieran que la quieran mucho sus nietos porque la esposa de Ramoncito que ya la conoces ya la desgadita pues aquí todavía yo con mi tos hay ratos que me llegan los ataques de la tos pero pues ahí vamos saliendo adelante y gracias a Dios les digo que nos da otra oportunidad de vida porque pues estamos viviendo situaciones muy críticas mi mamá pues ya ven ustedes no entiende por qué mis hermanos no pueden venir ustedes saben que ya otra vez en muchos lugares se puso en semáforo rojo y pues mi hermana creo que ya ya viene ya no tarda pero yo a veces no le quiero decir a mi mamá por no sabe uno y no vayan a llegar por algo por X y y ella se preocupa y ahorita que está descontrolada de su presión pues no quiero preocuparle por eso es que no le digo pero creo que de aquí a mañana a lo mejor ya ya llegan si Dios quiere así es de que y ya está ya pues casi todos los días llora y pues yo trato de de que no se preocupe porque le digo la presión este ahorita ya está más controlada pero pues ¿qué es sábado? sábado es sábado ¿también no trabajan testigos? sí mañana ¿no? ¿verdad? también ¿y lo que qué mañana trabajan también es que están embolsando mandado en un ahí en son de los que embolsan las cosas que compra la gente por eso trabajan todos los días no tienen descanso solo que solo que pidan ellos descanso Héctor Mario Diego el de Miguel ya se fue Leo el que venía a ayudarme a limpiarle a usted aquí él ya se fue sí para allá con él sí allá está en Colima ahorita son dos no más los dos fueron no pues aquí ve Mario no vienes diario Mario aquí pasa diario el más grande no es el más chiquito Mario es el que duerme aquí al otro lado ay sí pues ya les digo con mi mamá pues sí da preocupación oye y por qué no han querido arreglarse aquí que no se puede qué cosa tapar aquí esto esta pinta la valla para qué lo que que le tape amá se ocupa el dinero pues sí que luego vino una albañila él no pero vino a hacer otra cosa vino a arreglar los tubos del agua vino a conectar los tubos para poner la lavadora esa ya no jala no la que está dentro sí acá ya sí sirve pero esa no está nada de ser la puta nomás le estoy haciendo así sí pero no exprime no exprime no no deja la ropa bien mojada entonces esta está más facilita porque la ropa ya la saca sequecita 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 con ángel sí bueno bueno sabe Dios cuándo venga pronto si Dios quiere bien pronto cuando menos se acuerde va a estar aquí cuando menos se acuerde le va a dar la sorpresa ángel bien bueno conmigo pobrecita sí bien bien cariñoso qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno no quiere platicar algo con decirle algo a la gente que la ve qué le digo pues algo hasta una mentira la mentira no es buena una mentira piadosa pues qué le puedo decir yo no tengo con memoria casi para no sí algo dígales algo dígales algo dígales que a pesar de que no las conoce usted los quiere mucho eso sí ¿verdad? bueno a pesar de que no los conozco yo los quiero mucho a todos los que me estén mirando esperen Dios y el ángel de la guarda donde quiera que anden donde quiera que estén Dios y el ángel de la guarda los cuide donde quiera que anden y donde quiera que estén no soy yo ya no me veo nada ¿quién es? pues yo creo que soy yo esperen pero no le veo hablar nomás veo hablar un puntito no pues es usted mire es usted ahí está usted ¿ya vio? y eso es los puros juegos dijo yo así nos vi a mamá dijo está más nuevo usted que yo dijo yo estoy bien arrugada y usted no pero nomás se arruga la piel el corazón sigue igualito yo no me apuro por nada ah pues entonces ni yo tampoco es la ley de la vida mamá eso sí nos tenemos que hacer viejitas si Dios nos da tenemos que ser fuertes igual que Dios si Dios nos presta la vida qué bueno no importa que se nos arrugue la piel ¿verdad? nada más el cuero o lo que sea pues pero estamos bien nos podemos mover Ramón cuántos años tiene ya cuántos tiene mamá ¿cuántos tiene? más de 50 ya Ramón es el mayor mamá yo tengo 62 años 72 60 60 y 2 pero él es el mayor entonces cuántos tiene él ya no me acuerdo mi hija ya ve cuántos tendrá ya como unos 78 por ahí 79 pues si en la boda de los 50 años pero de casados ¿verdad? de casados esa eso sí ay qué bonita como decían sí yo no me tocó ir además ¿por qué no pude decir? falta de de dinero yo no llevó y me fui pero a usted se la llevaron vino José por usted y yo pues no no podía no sé qué palabra ahí todos me puse en líneas no sé qué palabra dio no sé si fue Ramón una palabra bonita por el ser de sus 50 años nadie pudo contestar y yo que levanto la mano mi mamá dijo usted usted contestó tortilladera de manos ajá y usted qué dijo nada nomás no me acuerdo qué palabra fue la que la que dijo si mismo cuando me equivocó Ramón o Milio porque Milio fue el padrino de la edad ajá y Chayo y se pararon ahí en frente de la iglesia hasta así y yo estaba así cerquita de ahí igual a todos los compañeros que están aquí conmigo me van a admirar esta palabra que que les voy a dar ya la ley yo sí ajá la tocadera de manos ajá qué bueno que usted se pudo hablar y es que bonita se iban a las 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 madrinas todas las muchachas ajá les dieron su miedo toda la familia sí todas las las hermanas bien bonito que estuvo ya ven que si se acuerda así de cantada sí de tanto que bailó bailó mucho y usted yo no sí yo la vi ¿dónde? en un video la vi que sí andaba bailando me sacaba me sacaba bailar los músicos yo no podía yo sí la vi que no bailaba entonces ¿qué les digo? hay que bailar con las patas chuecas que bailando se le interese la carcajera no de aquí no puedo no pues qué bueno un rato de vida es vida y lo que se le mandó hay que ser con las patas chuecas ¿para qué? se le interese está bien qué bueno yo estaba cerquita de ahí estaba sentada bien bien pero hacía bien señora ¿cuántos? cinco dice usted que así había mucha gente así son cinco mamá son cinco nomás son cinco ¿y para qué se ponen esto es para que yo no la vaya a contagiar de la gripa pero no es por lo también es por el por el por el por el por el enfermedad por todo el mundo tantos animales como en uno disparaman los humos pues sí mamá pero pero si no nos cuidamos es peor no hay que tener fe a Dios no hay que tener fe en Dios eso sí hay que tener fe en Dios porque Dios dice cuídate o ayúdate que yo te ayudo y si no nos ayudamos entonces cómo queremos no vamos no podemos querer que Dios haga todo por nosotros mamá nosotros tenemos que ayudarnos entonces precisamente por eso es este cubrebocas para no enfermarnos para este yo me lo pongo ahorita para no enfermarla usted yo no tengo miedo a ninguna enfermedad ay 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 no pues no 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 le hace que no le tenga miedo a más debemos de cuidarnos porque es lo que le estoy diciendo Dios está pendiente de nosotros exactamente Dios nos cuida pero también nosotros debemos de poner un poquito de nuestra parte ¿por qué me sentiría así na hija? porque trae la presión alta ya no la trae tanto pero de todas maneras se siente mareada ¿verdad? se siente mareada por eso es por eso le digo que no se preocupe ya por Sebastián no tenía nada y nada yo empecé a estar es que este diario se está preocupando y no debe ella está bien y en cuanto ella pueda va a venirse mamá ella va a venirse le digo que le va a dar una sorpresa bien grande una sorpresota bien grande le va a dar mamá pues despídase de la gente yo Panchita lo quiero mucho pero yo no sé cuándo irá venir mamá despídase de la gente que la ve adiós todas las personas que me están mirando que ya se van que Dios me los cuide y que Dios los acompañe el ángel de su guarda donde quiera que estén y donde quiera que anden échale la bendición mamá échale la bendición la bendición de Dios hijos la bendición de Dios padre la bendición la bendición de Dios padre la bendición de Dios hijos la bendición de Dios padre la bendición de Dios hijos la bendición de la Virgen maría que les alcance por la mía donde quiera que anden y donde quiera que estén así es mamá pues bueno mis lindas personitas que están ahí al pendiente muchísimas gracias para todos que siempre se están preocupando por la salud de mi mamá por la por la mía y pues aquí está miren les digo que ya también es es su edad y para el dolor no para el dolor para la presión ya se le había dado ya no mira esta como la es hinchada no es hinchada son sus huesitos que ya se le saltaron mucho ay discúlpenlo me da gusto que tenga que empiece con bromas que tenga ese tengo muchas ganas de verlo ese humor para salir y es lo que la ha mantenido mi mamá con salud y con bien porque es muy bromista ay no se ve verdad que no si la van a ver si y así es de que de verdad les agradezco de todo corazón bien buena gente bien amable les agradezco de todo corazón que estén siempre al pendiente verdad que a uno le pusieron con celito no mamá de los del no no y así es de que le dije yo Daniel le dije mi bolita de carne mi bolita de carne mi bolita de cebo pues bueno me despido de ustedes mandándoles un fuerte abrazo a la distancia cuídense mucho que Dios me los bendiga porque les digo estamos viviendo tiempos muy muy pero muy difíciles y críticos este así es de que cuídense cuídense todo lo que puedan cuidarse si no tienen a que salir pues no salgan a todas las amiguitas que son amas de casa que no trabajan pues yo cuidándome y todo saliendo a lo más indispensable y pues de todas maneras me alcanzó este virus pero pues ya gracias a Dios estoy saliendo me queda un poco de tos porque si me puse muy mala pero gracias a Dios aquí aquí estamos Dios nos da otra oportunidad y debemos de aprovecharlo y yo por pues aquí me tienen con bozal dice mi mamá porque ella así le dice y lo hago para cuidarla ella porque ella bendito Dios no se ha enfermado ni de gripa ni de nada pero aquí estamos pues bueno como les digo un fuerte abrazo en la distancia que Dios los bendiga los proteja siempre de todo mal hasta la próxima si Dios nos presta vida nos vemos en un próximo video hasta luego chau